Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cerrar sesión de nuestra cuenta de Facebook. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Facebook en nuestro móvil, tanto para iPhone como para Android, y a continuación vamos a ir abajo a la derecha a la parte de menú. Seguidamente, una vez que estamos en el menú, simplemente tenemos que bajar hasta el final de la pantalla y como veis hay un botón que dice cerrar sesión, que es este botón gris que estáis viendo aquí. Pulsamos en el botón y a continuación tenemos que darle a esta opción que aparece en rojo. Al darle a esta opción, automáticamente cerrará sesión y saldrá de tu cuenta de Facebook. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.